Cayeron 21 milímetros en la ciudad de Trelewes, en algunos puntos un poco más, pero que realmente, bueno, vemos que en horas de la tarde nos ocasionó bastantes inconvenientes en la ciudad. Algunas cuestiones que son cuestiones de fondo y de muchos años, de que faltan algunos tipos de obras para dar solución a muchos vecinos que hoy se encuentran enojados y es entendible el enojo de esos vecinos. Y que creo que nos tenemos que poner el saco que nos corresponde y hacer las gestiones y llevar adelante obras necesarias para la ciudad para que esto no vuelva a suceder, ya que estamos viendo que el clima en nuestra Patagonia viene cambiando y estas lluvias cada vez son más intensas, al igual que los temporales de viento. Pero bueno, realmente ahora ya con lluvias, en este momento sin lluvias y con lluvias más leves, el agua en muchos de los sectores está escurriendo con normalidad y en otros sectores todavía tenemos acumulamiento de agua, en los cuales está todo el equipo municipal, no solamente del área que me toca conducir, sino del resto de las áreas recorriendo y trabajando para poder dar soluciones. Entre Leu como tantísimos otros lugares, cuando llueve mucho en poco tiempo siempre se complica, no es la excepción. Sí, son ciudades que hídricamente no están preparadas para tantas lluvias, nunca lo estuvieron, pero bueno, eso no son excusas, no creo que tenemos que hacer las obras que corresponden. Y también, como ahora en este momento estamos recorriendo el canal en el barrio Malvinas, vemos no solamente las obras y las necesidades y las cuestiones que nosotros tenemos que resolver como Estado, sino también lo que tenemos que apelar como ciudadanos y vecinos, que es los mini basurales que va generando a los mismos vecinos, no todos, pero algunos vecinos, y eso genera que caigan a los pluviales, que caigan a los canales, y en momentos de lluvia, lógicamente no es lo de fondo y no es la excusa, pero también empeoran la situación. Realmente vemos ahora el borde del canal con televisores tirados, mugre, tachos, navarropas. Entonces realmente también nosotros tenemos que apelar y eso, a ver, yo entiendo el enojo del vecino y acompaño y entiendo que el vecino esté enojado por la situación, que se le acumula agua en las calles, pero uno también se enoja, mismo como vecinos, por otros vecinos que no tienen la conciencia de tener una ciudad más ordenada y más limpia.